En plena construcción y a punto de terminar, se encuentra la más grande hostería de la región amazónica, ubicada en Sevilla, Don Bosco. Mark Buestán, mentalizador de este macro proyecto turístico, nos cuenta cómo surgió esta brillante idea de lo que será dentro de poco la hostería Piedra Amazónica. La iniciativa, el proyecto empieza cuando recién llego acá, después de años de haber pasado en los Estados Unidos. Creamos un pequeño bar llamado La Choza del Flaco, donde vimos que tenemos bastante acogida, bastantes clientes, bastantes amigos. Entonces viene la idea de hacer una piscina y los amigos dicen, claro, claro, ¿por qué no? Y viendo la necesidad de la gente que no hay empleo, decidimos crear algo bonito, algo pequeño en sí. Y cuando empezamos a crear, a construir, nos dimos cuenta que nos fuimos del límite. Y estamos haciendo algo que realmente está llamando la atención de la gente, gracias a Dios. Y a la vez estamos generando una fuente de trabajo, que es lo que se necesita en la provincia, en la Amazonía. Y pues ahí estamos dando y luchando para ver si logramos abrir las puertas de este lugar. Y en sí, para que todo el mundo venga y conozca el proyecto, la hostería Piedra Amazónica, que vea y nos dé el visto bueno o lo que falta o lo que no falta, siempre será bien llegada un consejo o una crítica, será para mejorar nuestro proyecto. Expresó que la hostería Piedra Amazónica tendrá el más grande salón de eventos, será todo un complejo recreacional para la familia y el turista. La hostería Piedra Amazónica en sí, estamos en el proyecto de hotel, restaurante, juegos acuáticos, piscina de olas, sala de eventos para mil personas, sala de eventos para 300 personas. En sí tenemos una variedad donde la gente puede escoger lo que necesita. La hostería Piedra Amazónica se diferenciará en que se ajustará a los requerimientos, necesidades y presupuesto de sus clientes, explicó. Nos diferenciamos en que vamos a adecuarnos a sus necesidades, vamos a tener lo que los demás no tienen y vamos a siempre estar al alcance de la economía de ustedes. Es por eso que creamos varias salas de eventos donde no necesariamente tiene que rentarnos la que es para más de mil personas, tenemos para 50, 80, 300 personas y nos adecuamos a la necesidad de ellos y al presupuesto de ellos, obviamente. Es una gran inversión económica no solo de Marc Buestán, sino también de su familia. Es un esfuerzo tanto de aquí como los de allá, que es mi familia, que juntos lo estamos logrando. No es solo el que estoy yo aquí, sino ellos, al igual que yo, trabajan allá. Tenemos otra pequeña empresa por allá en los Estados Unidos, entonces estamos tratando de juntos culminar todo este proyecto que en sí es mucho más grande de lo que fue nuestros sueños, la verdad. Informó que en dos meses máximo ya se estará inaugurando la imponente hostería Piedra Amazónica. La inauguración estamos planificando un mes y medio a dos meses máximo. Ya estamos en los últimos detalles planificando todo para que todo sea de acuerdo a lo que hemos esperado y ustedes tengan lo que nosotros queremos que ustedes vean y tengan de la hostería Piedra Amazónica. A finales de este año, la hostería Piedra Amazónica será el lugar preferido de las familias, porque habrá espacios de sano esparcimiento para escoger. Pues la decisión fue porque vimos que no hay una hostería donde toda la familia pueda acogerse, que es lo que nosotros estamos ofreciendo, juegos para niños, billares, canchas deportivas, canchas para indoor, entonces en sí toda la familia puede estar en un solo lugar, que eso es lo que estamos ofreciéndoles, billares, juegos de azar, piscinas para los niños, piscinas para los adultos, juegos, todo, entonces esa es nuestra diferencia de las demás hosterías, eso es Piedra Amazónica. El día de la inauguración será un día de sorpresa, que Mark Buestang prefiere mantenerlo en reserva. Uy, si le dijera ya se va la expectativa, entonces tenemos que tener un poquito ahí de curiosidad para ustedes. Es algo lindo, es algo único que es lo que vamos a hacer en la inauguración, entonces es algo que no hay en Morona Santiago, casi casi podría decir en el Ecuador. Desde Sevilla, Don Bosco, Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.